Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y vamos a empezar una serie al Rome, al EU Rome, con la expansión By Victis. Es la versión Gold de Steam, ¿vale? Creo que no tiene ninguna expansión más, solo tuvo uno. Y el juego, realmente, aunque os va a parecer antiguo, quizá comparado con el Hoy... o con el Hoy 4, quiero decir, o con el EU 4, o Stellaris sobre todo, ¿no? Sobre todo esos dos. Es de 2008, o sea que haría unos 10 años este año. No sé si por estas fechas tengo que mirarlo, me suena quizá que salió más por agosto o algo así. Y la expansión By Victis creo que es del año siguiente, 2009. Entonces, teniendo en cuenta que Cruiser Kings 2 salió en 2011-2012, el motor es un poco... Bueno, es la anterior, es la versión anterior, ¿vale? Pero aún así yo creo que se ve bastante bien. Y dado que se ha anunciado el Imperator recientemente, pues creo que nos vale un poco como idea. Es importante tener en cuenta que el Imperator... haremos más vídeos concretos y tal, ¿vale? Pero el Imperator se ha dicho que no va a ser... Mierda, ¿vale? Bueno, que el Imperator no va a ser el EU Rome 2, sino que va a ser una IP totalmente nueva. Eso quiere decir que habrá cosas que obviamente tendrán que ver y cosas que no. Ya hablaremos de ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver que llega hasta Persia el mapa, pero en el Imperator parece que cubrirá un poco más. Y la cantidad de potencias que hay va a ser bastante bárbara. Pero bueno, vamos a echar una partida con Roma, como no, que es la República Militar en este momento. Ya... bueno, vamos a ir dándole. En esta época ya se han hecho con el Lazio. Veis que hay un montón de fechas de inicio, eso mola. De hecho, parece que llegará un poco más allá, que aquí llega un poco más allá de lo que va a ser Imperator, ¿no? Y no sé si está cargando, ¿qué está pasando? Y bueno... Ahora, vale. Perdón. Y bueno, Roma en esta época ya se ha hecho con la victoria en el Lazio. O sea, ya tiene un dominio bastante... Aquí, ahí, ahora. Vale, ya tiene un dominio bastante claro sobre lo que es la Península Itálica. No así sobre toda Italia, pero bueno. Digamos que todavía no había comenzado a enfrentarse a su mayor enemigo, como iba a ser Cártago, que eso empezaría más tarde. Bueno, estamos en este momento inmersos en las guerras púnicas. Perdón, en las guerras pírricas. Que darían origen a la expresión de la victoria pírrica. Que, bueno, por si alguien lo desconoce, es cuando se obtiene una victoria a tal coste que esa victoria no termine de compensar el esfuerzo invertido. ¿Vale? Entonces, la situación en sí no es complicada. Lo único que nos enfrentamos a Magna Grecia, que es una república oligárquica, que estaba sentada, como veis, en las provincias de Aguer, Brutilius y Tarento. Y que está aliada con Épiro, ¿vale? Porque, si no recuerdo mal, me he intentado informar, ¿vale? Antes de hacer esto. Magna Grecia había subvencionado, había apoyado económicamente al rey de Épiro, que se llama Pirro, si no me equivoco, si ahí está. Pirro, Pirrus Aecidade, es el Basileo. Que hizo una guerra para conquistar esta isla de aquí, que si no me equivoco se llama Caraca o algo así. Y le ayudó económicamente Magna Grecia. Entonces, parece que Roma no había tenido nada de influencia en el Mediterráneo, no tenía nada de influencia naval. Y, de algún modo, sacó unos barcos a pasear, por así decirlo, y rompió un tratado que tenía con Magna Grecia. Intentaron solventar esa disputa, pero no fue así. Entonces, entraron en guerra. Y, claramente, la superioridad militar restre de Roma era bastante superior a la de Magna Grecia. Entonces, pidieron ayuda a Épiro. Épiro, entre otras cosas, le compró 20 elefantes al Imperio Seleucida. 20 elefantes que desembarcaron en Italia con mayor o menor éxito. Vamos a ver que, efectivamente, perdieron la guerra Magna Grecia. Y ya Roma ya no se impuso en la gran mayoría de la península, sino que, además, empezó a tener cierta presencia militar dentro del marco internacional y en el Mediterráneo, que, como vemos ahora mismo, está ampliamente controlado por Cátago. Hay un poco de error de traducción, me estoy fijando, pero, bueno, esperemos que no dé demasiado problema. Y una Masalia es un tributario nuestro. Quiere decir que es independiente hasta cierto punto y, de algún modo, lo podremos terminar integrando diplomáticamente, o sea, sin esfuerzo militar, en el futuro. Así que, nada, vamos a ver ciertas cosas. Tenemos varias cosas que mirar. En primer lugar, la vista de la nación. Vemos aquí nuestra cultura. Somos Roma. Y nuestro consul, que es Lucio Armenio Várvula. ¿Vale? Como vemos, sus skills son 6, 4, 6. Aquí van más allá del clásico límite de 6 puntos del Europa. Y tienen bastante más peso los personajes, ¿vale? No tanto como el CK, obviamente, pero sí que tienen algo de peso, especialmente en Roma. Veremos que los rasgos pueden llegar hasta 9, etc. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que seleccionar 3 ideas nacionales. Es, por lo visto, 2 militares y una civil, así que vamos a ello. Militares no hay mucho que escoger. Solo tenemos 2 disponibles y vamos a aplicar las 2. La primera es soldados profesionales, que nos da más disciplina para la infantería. Dice, si propiciáis que los hombres vean al ejército como un modo de hacer carrera en el ejército y no como el mero deber de defender la patria, os ayudará a crear cuerpos de veteranos en los regimientos que organicéis. Esto significa que las unidades están formadas por un grueso de veteranos que aportan disciplina a las unidades. ¿Vale? Las seleccionamos. Se puede cambiar más adelante, pero hay una penalización, ¿vale? Y la otra que es, señores de los caballos, si convertimos a las tropas de caballería en la élite del ejército, los soldados más brillantes y mejores querrán formar parte de la caballería. Esto hace que las tropas de caballería sean mucho más eficaces en combate y nos da un 10% más de disciplina. Y por último, una civil. Tenemos para elegir entre deber civil, que nos da 50% más de defensividad, que es la idea que son los ciudadanos tomando las armas en caso de invasión, y ciudadanía, que es que permite que los libertos pasen más a ser ciudadanos. Ahora vamos a hablar de esto. Vamos a escoger el deber civil. ¿Vale? Y vamos a hablar del tipo de poblaciones que hay, ¿vale? Aquí lo podemos ver fácilmente. Básicamente las importantes son los esclavos. ¿Qué son estos? Los esclavos los obtenemos conquistando, saqueando provincias por ahí. Ya lo vamos a ir haciendo. Los libertos ascienden de esclavos... O sea, los esclavos ascienden a libertos. Los libertos no aportan gran cosa, pero aportan algo de recaudación, ¿vale? Son los esclavos los que nos dan nuestra principal fuente de ingresos, ¿vale? Nuestra principal recaudación. Y por último, los ciudadanos, que son la escala superior, ya son los romanos. Y los romanos lo que hacen principalmente es avanzar tecnológicamente en la nación. Vais a ver que, en función de la cantidad de ciudadanos que tengamos, va a avanzar más o menos nuestra tecnología. ¿Vale? Economía, aquí lo podemos ver, dónde lo obtenemos. El comercio es otro de los grandes ingresos. Ahora veréis cómo funciona, que es un poco especial. ¿Vale? Y luego, por supuesto, el mantenimiento es igual que en el Europol en el Salis 4. Podemos subir y bajar las barras de mantenimiento. Aquí lo podemos ver. Si nos interesa tener más o menos moral, ¿vale? Esto como siempre. Vale. Diplomacia. Nada del otro mundo. En general la gente nos odia. Somos Roma. Estamos en guerra con Epiro y con Magna Grecia, como ya he comentado. Fuerzas Armadas, ¿vale? Religión. Hay un montón de religiones en el juego. Prácticamente cada país, cada región tiene la suya propia. Y tienen más o menos fuerza, ¿vale? En función de la fuerza que tengan, en función de ese poder, van a tener una serie de bonus, ¿vale? Nosotros estamos más o menos por la mitad. Estamos en 5 con 4, que es bastante bajo y la idea es, por supuesto, subirlo. Entonces, con nuestra religión en concreto, que es el Panteón Helénico, podemos hacer varias cosas. La más importante de ellas es que podemos invocar augurios, presagios, ¿vale? Que le damos este botón, básicamente, y tenemos un bonus que puede salir mal, ¿vale? Tenemos un porcentaje, una probabilidad, que nos indica la posibilidad que hay de que salga esto mal. Lo podemos alterar con ciertas acciones y de momento no vamos a hacer ninguno, ¿vale? Pero para que veáis, por ejemplo, tener más ingresos por comercio, más disciplina, menos riesgo de rebelión nacional... Suena bastante todo de la Europa, ¿vale? A ver, tecnología. Aquí, como lo veis, seleccionaremos estilo Stellaris, que tienes un tío haciendo el progreso tecnológico. Pues hay un tío que aporta más o menos bonus a la investigación, al desarrollo tecnológico y lo podemos echar, ¿vale? Pero tenemos penalizaciones si lo hacemos. Y, por supuesto, como os he dicho, avanza en función de la cantidad de ciudadanos que tengamos, ¿vale? O sea que nos interesa tener cuantos más ciudadanos, mejor. Más cosas, dinastía, ¿vale? Aquí podemos ver el árbol de nuestro cónsul, que lo podemos casar, puede tener hijos y tal, es importante. El rollo de la familia, de las relaciones que tienen con los demás, del prestigio familiar, de los familiares que obtienen cargos importantes dentro del juego, ¿vale? Gobierno, ¿vale? Esto es importante y es algo único del... Lo voy a poner en inglés, yo creo, el siguiente día. Y es algo único un poco de los romanos, que es efectivamente el Senado, ¿vale? El Senado está compuesto por varias facciones que en general son positivas, tienen sus prioridades, pero hay un en concreto que no nos interesa que ascienda, que son los populistas. Los populistas, por así decirlo, lo único que quieren es aplicar los designios del pueblo, ¿vale? De inmediato. Y de hecho, si nos fijamos en la caída de Roma, fueron bastante clave lo que hicieron los populistas que tomaron el poder para el final de Roma, ¿no? Tuvo bastante influencia. Entonces, si vemos un poco lo que nos piden, o sea, porque aumentan por ciertas... Por ciertos proyectos penalizadores, ahí abajo nos dice, por ejemplo, tenemos un 30% de posibilidad de que los senadores sean populistas porque no tenemos rutas de comercio ni tenemos presagios, ¿vale? Y así un poco con todo. Y podemos ir controlando cómo van apareciendo, ¿vale? Podemos ir influyendo. Por supuesto, hay como dos... no, ¿cuántos son en total? Son 100 senadores y cada uno tiene sus propias características. O sea, que cada uno va a ser senador votando a una facción u otra en función de muchos eventos aleatorios que van a estar en nuestra mano. Pero ciertas cosas sí podemos hacer, entonces tendremos que tener cuidado en este aspecto, ¿vale? Ir estando muy atentos de todo esto, ¿vale? ¿Qué más? Menú de decisiones, pues típico. Podemos tener misiones o podemos hacer alguna decisión, ¿no? Es bastante pésima la traducción, macho, pero bueno. Y menú de personajes, que aquí podemos ver cuáles son sus deseos. Y si son parte de alguna facción, incluso ver cómo podrían apoyar a Roma, ¿no? Cómo podrían tener más lealtad. Vale. Les podemos dar títulos, etc. Entonces tenemos varios títulos que distribuir. Y, en fin, por ejemplo, este hombre, Lucio, Armenio, Bárbula, quiere convertirse en un general. ¿Vale? Entonces, como tenemos un ejército, vamos a intentar darle ese gusto. De hecho, aquí está. Bueno, aquí dice que quiere ser almirante. La verdad es que la traducción no ayuda mucho. Aquí, Bárbula. Quiere convertirse en general. Se lo vamos a dar, ¿vale? En fin, cosas que podemos hacer. Nos interesaría bastante pasar adelante un augurio. Concretamente porque estamos en guerra, ya hay uno aquí que nos viene muy bien, que es el de Moral de Ejercitos y Moral de Flutas. Pero, para hacerlo, tendríamos que intentar subir un poco ese porcentaje. Con un 40%, lo más seguro es que falle. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos subir. Quiero ver cómo subimos la estabilidad primero. A ver. Tengo que verlo un segundo. Bueno, en primer lugar, podemos colocar unos censores. Podemos ver quién quiere ser censor. Por ejemplo, estos dos quieren ser censores. Y, de hecho, este, por ejemplo, es populista, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo para ver si deja de ser populista y nos quiere ayudar. Quiere estar más con Roma y contra Roma. Y este creo que es mercantil. Vamos a ponerlo también. ¿Vale? Es un poco darle a la gente lo que pide, pero nos interesa tener aliados, ¿no? Entonces, tenemos una soldadesca. Tenemos oro. Tenemos ciudadanos. Tenemos un porcentaje de tiranía. Y una infamia, ¿vale? Pone aquí Bad Boy, ¿no? Entonces, vamos a intentar subir la estabilidad. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo dónde se subía. Porque nos interesa tener una estabilidad. Porque podremos pasar la de Eliflufia, creo que es. Entonces, que efectivamente nos da una probabilidad de éxito del augurio mayor, ¿vale? Y para eso nos hace falta tener una estabilidad. Y no me acuerdo dónde se subía ahora mismo. Ofreciendo un sacrificio. Vale, efectivamente. A cambio de oro. A cambio de oro sumamos la estabilidad, ¿vale? Vamos a hacerlo. Sumamos la estabilidad. Y volvemos a la pestaña de las decisiones. Que no lo estoy viendo ahora. Aquí está, ¿vale? Entonces, podemos tomar varias decisiones. Como menos corrupción. Más ingresos por comercio, etc. Vamos a pasar la que os he dicho de Eliflufia. Eliflufia. Que nos da más éxito del augurio. Aunque pierde un poco de poder. Vamos a ver. ¿Vale? Vale, hemos descendido nuestra estabilidad también. Y ahora deberíamos poder hacer un augurio. ¿Vale? Veis que ha subido el porcentaje de éxito. Así que vamos a cruzar los dedos. Quiero que los crucéis cada uno delante de vuestra pantalla. Y a ver si tenemos algo de éxito, ¿vale? Vamos a darle a Vulcano. Creo que es. No. Aquí está. Veis que en vez de 0.50 nos da 0.45. Vamos a darle. Y los dioses nos sonríen. Más moral de éxitos, de ejércitos y más moral de flotas. Como veis, como siempre la moral está aquí. Y pasa de ser 0.75 a 3.20. Bastante interesante, como podéis ver. Entonces, vemos que aquí Magna Grecia. Perdón. Tiene 6 unidades. Así que vamos a intentar crear una nueva unidad. Y vamos a dividir el ejército por la mitad, ¿vale? No existe el botón que tenemos en el Victoria, por ejemplo, o en el Europa de equilibrar los ejércitos. Pero bueno, vamos a hacerlo a mano. Tampoco pasa nada. Una de infantería, otra de arqueros. Vamos a intentar hacer un ejército de unos 10.000 hombres, ¿vale? Un poco más equilibrado. Ahí está. Vale. Vale, entonces, a Lucio, a Armilio, de la primera legión. Vamos a seleccionarlo. No, ahí. Y vamos a mandarla por esas tropas. Y a estos señores vamos a mandarlos a Lucania. Vamos a ver si podemos colocar más gente. Podemos dar cosas que quieran. Por ejemplo, convertirse en gobernante. Creo que no le podemos dar nada así. Podemos dar el de Augur y el de Pontífice, ¿vale? Que no podemos hacer nada por él de momento, ¿vale? No le podemos dar ningún título porque no lo tenemos. Tener un hijo no podemos hacer nada tampoco, ¿vale? Cuando quieren tener un hijo depende totalmente de ellos que procrastinen. Cuando piden tener un hijo, Javinason, nos quiere decir también que ya están casados, ¿vale? El problema es cuando no están casados. Este señor, por ejemplo, se quiere casar. Para que un señor quiera casarse tiene que tener prominencia, ¿vale? Tiene que tener cierta notoriedad, cierta visibilidad dentro de la escala social. Y eso nos lo indica este stat, ¿vale? Nos dice la prominencia que tiene. En este caso usted tiene un 30% por ser maestro constructor. Por lo tanto, es cuestión de probabilidad que se case, ¿vale? No podemos hacer... Bueno, podemos ayudarle si le damos algún título. Es cierto, pero es ahora mismo cuestión de probabilidad que se case, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer es efectivamente darles algún título a los que se quieren casar. Este, por ejemplo, también quiere convertirse en general. Pero bueno, no se lo vamos a dar. Vamos a intentar ayudar un poco a estos que se quieren casar. Vamos a darle título de Augur. Y cuando pase el día veremos que de 30% va a subir a un 35%, ¿vale? Tiene más probabilidades de casarse. Y este también que se quiere casar, vamos a darle el de Pontifex, por ejemplo. Y no sé quién más. Estos de Censor. De momento me parece que no tenemos más títulos de Censor libre. Pero bueno, ¿vale? Vamos a darle a Play. Ah, bueno, perdón. El comercio. No os he explicado el comercio. Vale, el comercio es bastante importante. Voy a poner el mapa comercial. Vale. Tenéis que pensar que cada provincia es como un estado independiente, ¿vale? En el que, según el comercio que tienen, tienen unos pluses o unos contras, ¿vale? Por ejemplo, en Roma vemos que hay vino. El vino nos permite, a ver si cargo. El vino nos da un menos uno de riesgo de rebelión local, ¿vale? ¿Qué quiere decirnos esto? Que desde Roma, que tiene vino, tenemos que establecer rutas comerciales con otras provincias. Que pueden ser nuestras o del extranjero. Si, por ejemplo, yo establezco una ruta comercial con Umbria, que tiene piedra, la piedra nos da más 100% de defensividad. Si entre Roma y Umbria establecemos una ruta comercial, van a ganar cada provincia. Va a seguir con su propio bonus del producto que tiene localmente. Y va a ganar el de la provincia con la que comercio, ¿vale? Por ejemplo, Roma tiene vino, ¿no? Menos uno de riesgo de rebelión local. Y ganaría el menos, el más 100% de defensividad. Y al revés. Umbria tiene un 100% de defensividad. Y ganaría un menos uno de riesgo de rebelión local por el vino. ¿Qué nos interesa sobre todo? Pues en principio es ganar recursos que no tenemos en nuestra nación. Porque si, por ejemplo, tenemos aquí un descuento a la hora de construir... Bueno, nos permite construir arqueros porque tenemos madera en Lucania. Vamos a construir nuestros arqueros, los vamos a crear siempre en Lucania. ¿Vale? Pero en cambio, si no tenemos un recurso, va a ser más complicado. ¿Vale? La idea es ganar recursos que no tengamos. Por ejemplo, papiro no tenemos, ¿no? Entonces vamos a intentar comerciar con el papiro. Hay que establecer rutas comerciales. Y por cierto, cuanta más distancia haya entre una provincia y otra, más dinero producirá. Que es una forma también muy importante de generar dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, papiro que no tenemos, ¿vale? Vamos a intentar conseguir. Por ejemplo, podemos establecer también rutas de comercio locales, ¿no? Pero vamos a intentar hacer una con el Sinaí. ¿Vale? Le vamos a dar aquí. A ver. Ahí está. Con Roma. Por supuesto, esto es una acción diplomática. Ellos nos la pueden aceptar o no. La idea es intentarlo hasta que nos acepten, ¿no? Hierro me parece que no tenemos. También sí que tenemos aquí en Eutruria. ¿Vale? Caballos. Caballos tenemos, no. Elefantes, por ejemplo. Podemos intentar tener elefantes, ¿no? Y construir elefantes de guerra. Vamos a intentar comerciarlos. Parece que no podemos. No, porque el Senado no lo aprueba, ¿vale? El Senado tiene que aprobar las acciones que queramos hacer. En este caso, pues parece que no lo aprueba. Vamos a intentar con Edu. Tampoco quiere. Aquí, por ejemplo. Hierro no tenemos en Roma. Vamos a intentar crear una rutas comercial con una provincia que tenga hierro. Vale, ¿qué más? Aquí hay ámbar. Vamos a intentarlo también. No, no podemos porque es una región sin colonizar. ¿Y qué más podemos intentar? Pues, por ejemplo, con cereales, ¿vale? En Roma tienen que comer. Los cereales ayudan al crecimiento de la población. Así que vamos a intentar establecer una ruta comercial entre Roma y Tracia. Más cosillas. Pues, por ejemplo, vino con Piceno, por ejemplo. La idea es un poco eso, ¿no? Intentar ganar recursos que no tengamos Tela con Lucania mismo. Y también es importante eso. Pensad que si nosotros tenemos exclusividad de un recurso o intentamos comerciar con un recurso que el otro país no tiene, le vamos a dar una ventaja que no tienen. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos elefantes. Si Cartago empieza a comerciar con elefantes con nosotros, nos va a permitir a nosotros tener elefantes que de no comerciar con nosotros no los tendríamos. ¿Lo entendéis? Bueno, espero que me esté explicando bien. Bueno, estamos en guerra. Y hay que hacer más provincias, efectivamente. Podemos colonizar provincias, nos dice aquí. Pero bueno, ¿cuánto llevamos de capítulo? A ver. 23 minutos. Pues vamos a dejarlo aquí antes de empezar la guerra. Espero que os haya servido un poco de inicio, de introducción y de tutorial. Iremos viendo qué tal se desarrolla esta guerra pírrica. No debería ser muy complicado. Pero bueno, así para el siguiente capítulo lo pongo en inglés. Y que al menos no sea un ataque a la vista. Intento buscar una traducción mejorada para el Bae Victis o algo. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.